Acá estamos, Fefe, con Martín Quiroga, el propio, ya sabés, el peor de todo y todas esas cosas que vos sabés que identificás a este gran cantante de la música tropical, que el 13 de diciembre la va a romper en el Canario Luna. O sea, el viernes, ya estamos hablando. Viernes, viernes. Uno dice el 13 de diciembre, como que estamos hablando que fue a tu mes, ¿no? Es el viernes y ya se está llenando. Así que apurate, Red Ticket, ahí conseguís las entradas, van a haber grandes grupos acompañando a este monstruo de El Canto. Ahí está, estamos viendo al Fata, la trasnochada. El chole, la abuela coca. El chole, la abuela coca. El guaco de piedra blanca. El guaco de piedra blanca, la descarga, va a haber de todo, pero principalmente festejar los 15 años como solista de Martín Quiroga. Ahí está. ¿Sos del casino? No, 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 otro vicio que dejé. ¿Otro vicio? La ruleta, que va a pasar acá, vamos a tener la pelotita y va a caer en diferentes colores. Tenemos el negro, tenemos el rojo y tenemos el verde. Sí, sí. El verde es muy difícil que caiga, hay solamente una chance. Claro, pero tenemos los diferentes colores, significa algo. Por ejemplo, el rojo, yo nunca. Te hace una pregunta, si lo hiciste, tenés que tomar. Si no lo hiciste, marcho yo. Después tenemos, por ejemplo, el negro, es verdadero o falso. Si lo hiciste, si es verdadero, si es verdadero lo hiciste, tenés que tomar. Si no lo hiciste, marcho yo también. Y el verde es la pregunta intragable, que no te la voy a decir, pero está complicadísima, de verdad. Vamos a ver qué pasa. Arranca a girar la ruleta para mi amigo Martín Quiroga. Va la pelota. A ver dónde caerá, dónde caerá rojo, caerá en negro. No vale mentir, nunca. No vale Martín. No, no, no. No vale Martín. Prometo solemnemente. Ahí está. Muy bien. Cae, no va más. Cuatro, negro. Vamos con negro. Pero el negro es yo nunca. Perdón, verdadero o falso, negro. Martín. Sí. ¿Te arrepentís alguna vez de haberte dedicado a la música tropical? No. Era obvio esta pregunta. Es para que tome yo. Es una realidad. Pero me están haciendo... Porque no tiene condimentos. Ah, no se perdí yo, no se perdí yo. No, 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 no. No sea malo, vámonos a mí. No, pues algunas tienen juguitas, algunas otras juguitas y otras tienen... No, falso, nunca me arrepentí. Maldad de la productora. Ligaste bien. Saladito. Está saladito, ¿eh? Tiene trampa, lo sabía eso. Tiene trampa, sí. Vamos otra vez. Gira la ruruleta. La pelota empieza a girar en la cancha. Vamos a ver dónde para, dónde termina. ¿Serán rojos, serán negros, serán verdes? Que nunca salió. No va más. Negro otra vez. Bueno, verdadero o falso. Martín Quiroga. ¿Alguna vez te olvidaste la letra en una canción en pleno show? Verdadero. Tomá y contá. Pará, contame y después tomá. No, me he equivocado. ¿Cuál, por ejemplo? ¿Te acordás alguna que decís fa? Y cuando empecé a cantar algún cover, calladita, alguno tema de esos que viste que viene y viene medio de trap, medio de entregrado y medio zaraza me sacó. Pero después reenganché. ¿Inventás letra o...? Sí, sí. ¿O metés ustedes? O un zaraza o un ustedes, esas son las que juegan más. Porque los cantantes tienen esa suerte. Uno se olvida del chiste, no puede ser ustedes. Eso es lo que más estila. Lo que más estila. Conmigo. Conmigo. Que suene la música y listo. Dale, verdadero, tomá. Bueno. ¿Qué tendrá eso, Martín? ¿Qué tendrá? No sé qué tiene. Ojo, capaz que es el jugo 10, marca no 10. No, tampoco sé tanto. Ah, el catador de jugo. Está bueno, está bueno. A ver qué pasa. Gira nuevamente la ruruleta con Martín Quiroga. 13 de diciembre la rompen en Canario Luna. Saquen la entrada ya. Que se agota en Red Ticket. A ver qué pasa. No va más. Negro otra vez, pero no te puedo creer cómo estamos con el negro. Ya no tenemos más preguntas. Está quedando. Verdadero o falso, Martín Quiroga. En algún momento, Martín, pensaste en dejar Uruguay para seguir tu carrera en el exterior? Falso. No, pero en ningún momento dudaste. No. Pero en algún momento no te digo con un poquito de... Tomá tranquilo. No, 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 nunca. Tengo el estómago. Ese tuvo mejor. Ah, ese fue mejor. Ese fue yo. No me puedo crecer. Ese fue yo. Yo, yo. Fue Juguito. A ver qué pasa. Gira nuevamente la pelota, la ruruleta. Por favor, dame otro color, Dios mío. Dame otro color. No va más. No va más, no va más. Negro otra vez. No te puedo creer. A ver. Verdadero o falso. Ya no nos quedan más preguntas en el verdadero o falso. Así que vamos... Después tuñamos los colores. Soy daltonico y tiramos otro. ¿Alguna vez tuve que salir a cantar con fiebre o enfermo? Verdadero, sí. ¿Sí? Sí. ¿Te acuerdas el show? Sí. Generalmente en los inviernos, más nosotros que salís sudado, terminás sudado o algo y el golpe de aire... El cambio climático te mata. Y te mata y al otro día te levantás y no te da el tiempo de recuperación y bueno, hay que salir igual. Hay que salir igual. Es verdadero. Deberte cantar con el campanerón de nacional a veces cuando hace mucho frío. Con bufanda. Con todo. Va a tomar Martín Quiroga. ¿Qué tendrá tincho eso? ¿Qué sustancia? Esta juega. ¿Esta juega? Esta juega. Claro que sí. Sigue girando la ruleta con Martín Quiroga. La pelota que va... Mira dónde va a caer. No va más. No va más el negro. Por favor, te quiero decir, te invento. No va más. 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 ¡Rurru! ¡Ay, Dios mío! Gracias, Dios. Gracias, Romay. Vamos. Vamos con el rojo. El rojo es Yo Nunca, Martín. Si lo hiciste, tenés que tomar. Sí. Contar la historia. Y si no, marcha el Rurru. Yo Nunca. Yo Nunca compuso una canción inspirado en una experiencia personal. Yo Nunca compuso una canción inspirado en una experiencia personal. Sí, yo he compuesto canciones inspiradas. Yo Nunca. Tome. Yo Nunca. Y después me dice, saludo por la vida. Me parece que es de una la historia. Está piola, pero igual. Está piola y le damos. ¿Cuál? El peor de todo. El peor de todo. Sí. ¿Vos creés que fuiste el peor de todos en algún momento? ¿O que la gente te miraba o tu entorno te miraba como el peor de todos? Así, así, tal cual, tal cual. Pero a su vez, no en el peor sentido del peor... Sí, te entiendo. Pero sí, sé que es así. Todas las cosas que decía el agente o te llegaba. Eso fue la... O lo transmitiste en la canción. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. ¿Qué pasa que dicen de vos es mentira? Y capaz que en su momento fueron verdad y de repente hoy son mentiras porque uno va cambiando y sí, lo hice, pero no lo hago y no es que sea mentira. Fueron verdad, pero en el momento actual ya no nos juegan. No son parte de mi vida cotidiana. Qué lástima, Martín. Vamos. Bueno, me arrepentí de eso también. Tira nuevamente la ruruleta con el... Ay, no, se fue la pelota. Salta. ¿Te puede ser nerviosa la pelota? Salta la pelota. A ver qué pasa. Gira la ruruleta. La ruleta rusa, Zeta. Por favor, te pido, sí. Ruleta ruso. Más peligroso. A ver, a ver, a ver, a ver. Rojo, bien. 18, mi madre. No, está todo calculado. La prusisa calcula eso. Termina la pregunta en negro y vamos con las rojas. Yo nunca, Martín. Yo nunca me emocioné hasta las lágrimas cantando en un show. Yo nunca me emocioné hasta las lágrimas cantando en un show. Me he emocionado, sí. Me he emocionado, sí. ¿Teatro verano? Teatro verano. En lugares internacionales, ver llorar a los uruguayos que no te ven y que extrañan el país, que están re lejos, gente que... que está radicada en otro continente, pero siente la tierra como si... siempre presente y se emocionan y uno se emociona. Uno no es de madera. Yo también. Salud. Por eso salud. Claro que sí, un beso gigante a mucha gente que nos mira en el exterior, que siempre está ahí. Ah, este no me gustó. Ah, está con sal. Pero ya me lo tomé, ya me lo tomé. Ya está, ya pasó. Muy bien, espectacular. Y fueron buenos porque antes le ponían, no sé, ahora capaz que ya no tenemos vinagre y eso. No, el primero, mirá que el primero está bravo. Este quedó sonito acá. No sé qué tienen, la verdad que sí. Nunca me dijeron. A ver qué pasa. 13 de diciembre, Canario Luna, 15 años de este monstruo de la música tropical, Martín Quiroga. No va más. Rojo. 23, un lindo número. Vamos a ver. Yo nunca, Martín. Bueno, esto me gusta. Yo nunca peleé con alguien en el carnaval por un rol o una actuación. Pero en el carnaval vos estuviste en las promesas. No, no, sí, no me pasó, yo nunca. Claro, los patitos cabreros, ¿no? Salud, salud, Rusia. Salud. No tuve, no tuve la... ¿Y en la música tropical? ¿Nunca te peleaste con un colega? No, 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 no. No, no, no. Yo me llevo bien con todo el mundo, pero no, no. No estupidez. Es que se peleen entre ellos. Pero nunca una mirada mala y eso. Ah, alguna, alguna cosita. Dice Boa, Tomás, Tomás, Tomás. No, yo no, no, es verdad. Juguito. Estaba bien. Vamos con la última. Gira por última vez. Cero verde. Para Martín Quiroga esta pelotita. Ojalá que salga el verde. Ruleta ruso, no va más. Ruleta. Ruleta. Ahí está. No va más. A ver qué pasa. Ru, ru, ru. No va más. No va más. Cero, 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 te dije cero. No, no. El cero. Verde, verde. Gané el premio el 24-24. No, pará, no, que verde es la más complicada todavía. Pero fue el primero. El verde, cero. Bueno, acá tenés dos chances. O contestás las preguntas o... O me tomo todo el coso así en seguro. No, o te desafías al destino, te entregás en cuerpo y alma y vas por un shot que tiene la maldad de las productoras en alguno de estos vasitos. Capaz que tenés juguito. O pregunta. Sí. Yo elegiría la pregunta. Haceme la pregunta. Vamos con la pregunta. Verde. Ay, ay, ay. La última pregunta para Martín Quiroga. Despacio, Ruleta, despacio. No, despacito. Martín. Sí. ¿Te pondrías la camiseta de Peñarol si te ofrecen plata a cambio? Martín, ¿te pondrías la camiseta del último campeón? 54 Copas, 5 Libertadores. Bárbaro. ¿Por plata a cambio? Jamás. 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 Por plata no. Bueno, lamentablemente tenés que tomar entonces. Vamos a ver. Elegí el shot. Hay uno que está envenenado. Hay uno que está maldito. Tiene maldito. La sustancia prohibida. No, no era este, no era este. El aplauso para Martín Quiroga, un crack de verdad. Que te repito, el 13 de diciembre. Agéndatelo porque es el viernes en el Canario Luna. Ese teatro divino, ese teatro hermoso. Que en Carnaval también, más allá de ver espectáculos hermosísimos de la fiesta de Momo, colaboran con las escuelas del barrio. Toda esa placa va para ahí. Así que vamos arriba. Seguir apoyando todo el año. Hay arte en ese teatro divino. Y el arte lo pone Martín Quiroga el 13 de diciembre. Entradas en Red Ticket con grandes conjuntos, con grandes espectáculos. Probablemente con la vedette, con el cumplaniero, con 15 años de solista. El señor Martín Quiroga. Los esperamos a todos. Muchas gracias. Los esperamos a todos. Borneo, te quedás a comer, ¿no? Sí, claro. No queda nada. Borneo, ya sabés.